que nosotros entregamos, el Estado Nacional compensa una parte muy pequeña, digo muy pequeña porque hoy por hoy la compensación no llega ni al 10% del valor real de ese boleto. En ese escenario, a pesar de ser una parte pequeña lo que el Estado compensa, todo lo demás es aportado por las empresas de transporte, lo cierto es que esa compensación se adeuda desde junio del año pasado. No es nuevo, no es que es del mes pasado, no es que se atrasaron unos días y entonces nosotros nos cayó mal la medida. No, estamos hablando que hace 10 meses recibimos excusas o directamente no recibimos información, no nos responde absolutamente nadie sobre este tema. La verdad que hacemos un esfuerzo muy grande por esto, insisto, en soledad, y nos empujaron a inevitable decisión, que es decir, si por lo menos esta mínima compensación no se recibe en tiempo y forma o en algo más prudencial que una demora de 10 meses, bueno, lamentablemente tenemos que avanzar en esta decisión que estamos viviendo pública de tener que suspender la entrega de boletos hasta que esto se normalice. ¿Hasta cuándo empieza esta suspensión de que no van a poder viajar las personas con discapacidad en colectivos de larga distancia? Bueno, le hemos comunicado a la autoridad que si para el día primero de mayo no hay una fecha cierta o una información cierta de cómo se va a regularizar esta situación y esta deuda tan grande, sería a partir de esa fecha que lo que haríamos sería quitar la reserva del sistema de reservas online que tiene la Comisión Nacional de Regulación y Transporte, entonces no existiría oferta para seleccionar los asientos. La verdad que es lo último que hubiéramos querido, lejos está de nuestra parte en hacerlo como una cuestión de presión, si lo hubiéramos querido hacer así hubiera sido antes del verano donde se demandan muchísimos boletos, no lo hicimos tampoco a pesar de que en ese entonces todavía no habíamos cobrado, pero lo cierto es que las empresas ingresan en la baja temporada, cada peso cuenta y no se pueden dar el lujo de, bueno, por excusas menores, es decir, recibió del Estado este destrato que estamos recibiendo lamentablemente. En el medio quedan las personas con discapacidad, nosotros en el mes de diciembre lo hicimos saber a la Agencia Nacional de la Discapacidad que estaba sucediendo, tampoco obtuvimos respuesta de su parte, entonces nos encontramos, insisto, en soledad haciendo este esfuerzo tan grande y recibiendo este trato que nos obliga a esta antipática medida. La tal vez buena noticia es que en el día de ayer y cuando esto comenzó a hacerse público desde el Ministerio de Transporte nos convocaron para esta semana, aparentemente para ver este tema, así que estaremos expectantes a ver si se logra resolver y solo queda en un mal trago, y bueno, un mal trago para las empresas que van a esperar por este tiempo. ¿Cuánto dinero es que le deben? Bueno, en términos de transporte del sector, estamos hablando de que el sector anualmente está aportando cerca de 10.000 millones de pesos, por eso digo que no es un número pequeño, pero de eso el Estado compensa y nos está deudando alrededor de 800 millones de pesos, insisto, esto es para todas las empresas de transporte de larga distancia de la Argentina, no es un tema que para el Estado signifique en términos de número algo excesivo, aunque el número obviamente suena muy grande, pero bueno, las excusas son tecnicismos, que si la cuenta que nos iban a pagar estaba embargada, que tenían tal o cual problema, y la verdad que son demoras incomprensibles que se deben solucionar y que entendemos que no es una cuestión de que no obtengan la plata, sino una cuestión que va más allá de eso. Sí, claro, entendemos. Así que los llamaron, hay que ver qué pasa en ese llamado, porque ahora plata no hay, a ver, sí, plata hay, licenciado, no hay plata para cosas importantes, para estupideces hay, ayer un presidente se va a una cancha de fútbol a saludar a un amigo a 13 kilómetros de la casa de gobierno, a caballito, me voy a caballito en helicóptero y paso toda la mañana tonteando con un amigo, plata hay, lo que no hay es distribución de dinero como corresponde, pero plata hay. Usted sabe, discúlpeme, usted está en el transporte y sabe lo que cuesta mover un helicóptero. Bueno. Sin lugar a dudas, esto es así, sobre todo teniendo en cuenta un detalle que también a veces no se sabe, los ómnibus de larga distancia nacionales, carácter nacionales, y los que cruzan de una provincia a la otra, desde hace tiempo cuentan con subsidios cero, con lo cual muchas veces eso se confunde, dicen, no, pero ustedes ya tienen subsidios, no, no, el transporte de larga distancia, a diferencia de lo que pasa por ahí con el transporte aéreo, con la línea de bandera, nosotros tenemos subsidios cero, cuando una persona va y paga su boleto, paga el 100% de su boleto, el Estado no aporta nada en eso. Entonces, este aporte extraordinario que hace el sector, que hacen las empresas, que terminan haciendo los pasajeros, y asumir, aportar tantos boletos para personas que lo necesitan y que realmente es importante, insisto, la demanda es muy grande de estos boletos. Bueno, está esto que en términos, y como bien usted lo explicaba, en términos de cantidades que mueve el Estado Nacional es insignificante. Por eso nuestro malestar de decir, no es que se retrasó un mes o dos meses, hace 10 meses, y nos están poniendo a nosotros ante la antipática medida de tener que anunciar algo tan feo, algo de lo que nosotros, insisto, aportamos más de un millón de boletos al año, y nunca salimos ni a hacer autobombo, ni a decir que estamos pagando la mayoría a nosotros, no decimos nada, nos parece que asumimos el compromiso, que si hay que ajustar algo lo charlamos internamente, y la verdad que tener que quedar expuestos ante esto, ante que el beneficiario se enoje con nosotros por una demora que no tiene sentido, la verdad que es una pena y hubiéramos querido evitarlo. Ojalá que el gobierno pueda resolverlo. Licenciado, hasta ahora está todo bien, no hay ningún problema hasta ahora, hasta ahora la gente que tiene boletos puede viajar tranquilamente, hasta ahora, a partir del 1 ya es otra cosa, y usted comunicará a la producción de este programa y a todos los grupos, en fin, qué es lo que va a pasar. Pero bueno, esperemos que se solucione, tener que estar apretando al Ministro de Transporte para que el tipo pague una cifra que para él es ínfima después de Aerolíneas Argentinas y de todos los desaguisados que hace este gobierno, el anterior y el anterior. Esto lo digo yo, quédese tranquilo. Licenciado, que se solucione, imagínese si la gente humilde, más humilde, más humilde tiene problemas para vivir, imagínese si le cortan esto también. Así que nada, gracias por su comunicación. Mire, a ver, a ver, a ver, me están diciendo, los pasajes de SOCASA ya emitidos con carnet de discapacidad con fecha 5 de mayo, ¿valen o no? En principio estamos contemplando que en caso de que se avance en esta medida sería para los nuevos pasajes y no para los pasajes ya emitidos. Para los emitidos no pasa nada, para los nuevos sí. Se quitaría la oferta de los nuevos, se respetaría, insisto, lo último que nosotros queremos es generarle un problema al beneficiario, es a la persona que asumimos y ese compromiso y ese trabajo tan grande día a día de trasladarlo, lo que queremos es encontrar una solución y no perjudicar a nadie. Así que en principio sería para los nuevos pasajes que se quitan. Bien, hágalo público para que Transporte haga algo en un gobierno que está ido, lamentablemente, es un desastre. Licenciado, ha sido muy gentil con la provincia de La Rioja, con Fénix y con este programa Primer Contacto. Gracias a ustedes por el espacio y por la comunicación. Que ande muy bien. Recapitulamos. Llamaron a este señor, es de la Cámara Empresaria de Transporte de Larga Distancia y dice que si el gobierno no le paga, no sé, la fortuna que le tienen que pagar por los pasajes a personas con discapacidad, el 1 de mayo las personas con discapacidad se quedan sin transporte de larga distancia. Responsabilidad y culpa de quién? No le pagan hace 10 meses. Del gobierno nacional y popular. Todas las noticias.